¿El Dembow de la República Dominicana es el nuevo reggaetón? ¿Cuál es el tema que hizo Internacional el Dembow? Lo que yo diga de Maga Gigi Gowoo Remix. De, El Alfa, El Jefe, Farruko, John Zeta, y, Mickey Woods que tiene en un año, más de 70 millones de visitas. Un remix inédito, inesperado que fue un éxito total. Antes de ello en 2017, El Alfa, Farruko, Brian Myers, De La Ghetto, Zayon, Noriel, y, Villano Sam con Banda de Camión, Remix. Viendo los resultados de este tema El Alfa vio el negocio. Un junte de cantantes dominicanos y borricuas es un alma letal. Después. El Alfa, El Jefe, estrenó. Suave, Remix, con Chencho Plan B, Brian Myers, Noriel, John Zeta, y, Mickey Woods otro palo. Que pasó los 100 millones de views. El Alfa, El Jefe, siguiendo con su mentalidad visionaria, logró un junte con el cantante del momento Anuel Doble A, con Silenciador, otro palo. Además con la rapera estadounidense del momento Cardi B, con el tema titulado Mi Mami. Siguiendo con esa mentalidad El Alfa estrenó a menos de una semana de ser subido este vídeo. En una entrevista El Alfa dijo que los borricuas quienes son considerados no solo hoy sino desde siempre los que comandan en la música a nivel latinoamericano y mundial, habiendo también dos o tres colombianos que figuran en el mapa, en conclusión escultura musical. Esto a raíz de la pregunta. ¿Por qué ningún artista dominicano de embousero se puede considerar mundial o competir de igual a igual con los del momento? También mencionó que la relación que logró con los cantantes borricuas es buena, que no pusieron negativa para colaborar en sus temas. Los resultados se ven ahora en menos de dos años. Gracias al apoyo El Alfa hizo que se cayera el monstruo de la Quinta Vergara. Partió en Viña del Mar. O como dirían en Santo Domingo fue la para. El Alfa hizo conocer al mundo un género que venía haciendo ruido hace años pero no lograba la expansión que deseaban. No pasaba las fronteras como el reggaetón, o trap, todo a su momento y ese llegó. De aquí en adelante el dembow con corte internacional. Seguramente se escuchará en toda Latinoamérica. A esto se formula las siguientes preguntas. ¿Es el Alfa quien internacionalizó el dembow? ¿Es el Alfa el Daddy Yankee de RD? ¿El Alfa aún antes y después del dembow? Déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar.